En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Valfaris Mecatherion y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Valfaris Mecatherion es un juego de acción y disparos en 2,5D desarrollado por Steel Mantis y publicado por Big Sugar. El juego, lanzado originalmente el 21 de noviembre de 2023, actúa como una secuela de Valfaris y continúa la historia de Terion en su búsqueda para derrotar al malvado Lord Brawl. En esta entrega, Terion se equipa con el poderoso traje Mecatherion, permitiéndole volar y enfrentarse a enemigos en escenarios llenos de acción y explosiones. El primer punto imprescindible para jugar a Valfaris es el combate intenso y dinámico. Como os digo, Valfaris Mecatherion ofrece un sistema de combate rápido y fluido que combina ataques a distancia con ataques cuerpo a cuerpo. Los jugadores pueden utilizar una variedad de armas y os puedo asegurar que son bastantes como rifles de asalto, láseres teledirigidos y martillos electrificados, lo que añade una gran diversidad a las tácticas de combate. La gestión de la energía y la necesidad de recargar mediante ataques cuerpo a cuerpo añaden una capa estratégica que mantiene el juego emocionante en todo momento. El segundo punto importante es la estética visual y sonora muy atractiva, en tanto que el juego mantiene la estética del metal pesado de su predecesor, pero ahora en un impresionante entorno 2,5D. Como os digo, los colores vibrantes y los detalles de los niveles junto con los efectos visuales durante los combates crean una experiencia visualmente impactante. La banda sonora, llena de riff de metal, complementa perfectamente la acción frenética en pantalla, mejorando la inmersión y evidentemente el disfrute. El tercer punto importante es el diseño de niveles fluido y detallado. Los niveles en Valfaris Mecatherion están diseñados para ofrecer una experiencia continua y sobre todo fluida. Cada nivel se siente como una parte integral de un viaje épico, sin interrupciones significativas en la acción. Decir que en los escenarios hay algunos recovecos secretos donde, entre otras cosas, podrás luchar contra voces opcionales y conseguir sangre de Valfaris que es totalmente necesaria para mejorar las armas de Therion. Como os digo, todo esto hace que los entornos estén llenos de detalles que contribuyen a la atmósfera general del juego, haciendo que la exploración sea gratificante y emocionante, y evidentemente con un gran componente rejugable. El cuarto punto importante es el sistema de mejora y personalización. El juego permite a los jugadores mejorar y personalizar una gran cantidad de armas pasmosa a través de puntos de sangre obtenidos al derrotar enemigos. Estas mejoras no solo aumentan la potencia de las armas, sino que también pueden cambiar su comportamiento, ofreciendo nuevas formas de abordar los combates. La capacidad de cambiar el equipamiento en los puntos de control añade flexibilidad, pero yo os digo que va a ser totalmente necesario, en tanto que tienes el arma cuerpo a cuerpo, el arma a distancia y luego tienes unos gadgets pasivos que son tremendamente necesarios, por ejemplo, para poder detectar los recovecos secretos de los escenarios o, por ejemplo, para aumentar algunos parámetros en específico del personaje. Evidentemente, el quinto y el motivo que más me flipa de Valfaris Megaterion es la cantidad de enemigos y jefes. Valfaris Megaterion presenta una amplia variedad de enemigos y jefes, además con una dificultad progresiva súper bien ajustada. Cada uno, evidentemente, tiene sus patrones de ataque únicos que desafían a los jugadores a adaptarse y cambiar de estrategia. Como os digo, te vas a enfrentar desde hordas de criaturas pequeñas hasta gigantescos jefes con ataques devastadores, que por cierto, si quieres ver un preludio, te dejo los all bosses anclados en la parte de arriba. Como os digo, cada encuentro es una prueba de habilidad que mantiene a los jugadores comprometidos y tengo que decir que si lo juegas en su máxima dificultad te puedo asegurar que vas a tener que repetir los bosses una y otra vez. Por último, añadir que el título jugado en modo normal me ha durado 4 horas, pero si quieres completarlo al 100% o incluso rejugarlo en la dificultad alta, el título fácilmente se te puede llegar a las 6 horas. En definitiva, Valfaris Megaterion es una secuela que toma riesgos al cambiar de género, pero como yo siempre digo, arriesga y ganarás. Su combate intenso, diseño de niveles detallado y estética visual, y evidentemente sonora rockera, lo convierten en una experiencia emocionante y gratificante. Para nosotros es un 9 sobre 10, ya que cumple una de las premisas que siempre queremos en el canal. Un shooter rápido, adictivo, pero por encima de todo, tremendamente desafiante.